¿Qué hacías cuando Telefuturo nacía aquel 12 de noviembre de 1997? Bueno, en ese entonces yo trabajaba en Bruno Massi, centro de televisión y obviamente como una persona que en ese entonces estaba vinculado a los medios audiovisuales porque nuestra empresa se dedicaba a hacer cortos publicitarios, a hacer programas televisivos y también, ¿cómo decir?, documentales. Veíamos con satisfacción la apertura de un nuevo canal porque iba a significar más trabajo para los profesionales paraguayos. ¿Qué reclamarías de la promoción hoy en día de Telefuturo? Básicamente, lo mismo que le reclamo a otros canales, mayores programas periodísticos, mayores programas de investigación, mayores impulsiones documentales. ¿Qué deseos le darías a Telefuturo por estos 20 años? Nada, que sigan los éxitos. Telefuturo está consolidado en el ambiente televisivo nacional y que sigan los éxitos y que sigan también la formación de nuevos factores dentro del mundo de la televisión paraguaya.